Bueno, hoy tenemos a Adrián González para hablarnos de Sin Violín en Megaflora, pero si Adrián González ha llegado a la edad a la que ha llegado y hoy la celebra. Felicidades, Adrián. Muchas gracias. No vamos a decir cuántos, pero somos de la misma quinta, ya te lo avanzo. Bueno, pues hay que decir verdad que ha sido gracias a Sin Violín en Megaflora y a todo el bien que hace por nuestro estómago y por nuestro intestino, el que para mí es sin duda el producto estrella de Parafarmacia Mundo Natural. Adrián, buenos días. Qué calmo, bueno, Isabel, muchas gracias. Sí, hay que darse cuenta y hay que acabar de comprender que el intestino es un pilar muy importante para resolver los problemas metabólicos, los problemas de nervios. Muchas personas nos dicen, oye, se me hace un nudo en el estómago, se me cierra, tengo angustia, pero la referencia es al estómago, al sistema digestivo. Importante también todo lo que es la situación con las digestiones, la tolerancia, el tránsito intestinal. Tantas personas con estreñimiento tienen que repoblar la flora intestinal, los gases, y para eso lo mejor es Sin Violín en Megaflora. Una cálcula ya nos aporta 35.000 millones de microorganismos vivos, esto no es necesario para repoblar la flora intestinal. Imprescindible e importante decir que con un envase tienen para dos meses, por lo tanto es la mejor opción ahora mismo con esos pro y prebióticos en la misma cálcula, como si fueran dos productos en uno. Todo es con Sin Violín y Entreplano o Megaflora. Es interesante y es ventajoso para nuestro intestino. Bueno, pues ya saben los oyentes, y si no yo se lo recuerdo, 91 446 0000 es el teléfono al que pueden llamar si quieren hacerse ustedes con un cargamento de Sin Violín y Megaflora para arrancar el otoño con la mejor de las energías. 91 446 0000 y por supuesto que tenemos también página web para farmacia mundonatural.es. Adrián, que soples muchas velas en la tarta y con Sin Violín y Megaflora, claro. Y con mucho tiempo más, muchas gracias. Eso es, gracias. Mundo Natural Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Losantos